¿Cuándo? ¿Puedo hacer también? ¡Oscar! ¿Y algo, Oscar? ¿Querías quedarte en el norte? ¡Oscar! ¿Querías quedarte en el norte, cabrón? ¡Soy el sur! ¿Por qué es que Pulsillo tiene dos años aquí? Y pongo a llamar muchos más. A ver, te damos un saludo a la mera, mera. Discúlpame, mi amor, y luego te traigo a ti. No, no, falta... Nomás que dije que estás pensando en ella. ¿Quién te vamos a pegar? Dijiste el rato que hayas por aquí, yo te voy a traer todo. ¡Y arriba por un chuchu! ¡Y arriba por un chuchu, por un chuchu, acá! ¡Esta todo! ¡No, en la siguiente canción!